Es una exposición retrospectiva, tiene diferentes aspectos, son como seis secciones diferentes. La primera es mi trabajo en blanco y negro en la prensa en general, luego viene una sala en donde también es ilustración editorial pero es a color, luego hay una sala de mi trabajo como director de arte o como coordinador de ilustración en diferentes medios y luego viene una sala en donde hay sobre todo mi trabajo como ilustrador para el libro infantil y luego hay una otra sección que son las piezas que están afuera, que son esculturas, que son experimentaciones con formas pero con metal recortado y oxidado y con una cierta pátina, etcétera, etcétera. Eso es lo que vamos a ver aquí. Juntos transformemos Yucatán, Gobierno del Estado.